¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video, deja tu like ya de ya si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Juárez. Y bueno amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así como el horario y las estadísticas de estos dos equipos. Así es amigos, el equipo de Juárez se mete al gigante de acero, este miércoles 11 de marzo a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, ya que la Liga MX viene de empatar con el Atlético de San Luis y nada más no ganan. Ah, y por cierto, en el partido de ida que se jugó en Juárez, el Juárez se llevó la ventaja de 2 a 0 sobre el Monterrey, por lo que el equipo de Juárez llega cómodamente a este partido de vuelta de Copa MX. Por otra parte, el equipo de Juárez viene de caer estrepitosamente 4 a 1 ante León, pero pues vienen un poco confiados, motivados de que se llevaron el partido allá en la frontera. Y bueno amigos, el partido entre Juárez y Monterrey podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2, Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar y suscribirte. Nos vemos para un próximo video.